Hace 25 años de los goles en Atocha de John Aldrich, el primer extranjero en vestir la camiseta de la Real Sociedad y que volvió este fin de semana a San Sebastián. Un cuarto de siglo de ausencia que no ha borrado el recuerdo del delantero irlandés. El presente transcurre en el nuevo estadio de Anoeta, con antiguos inquilinos, pero sin el carácter del viejo Atocha. Tarde de encuentros entre el pasado y el presente británico. Y entre viejos compañeros. 25 años que necesitaban una actualización de su camiseta. Y tarde para evocar sus mejores recuerdos. Aunque para Aldrich no todo fue fútbol en Donosti. Solo faltaba el reencuentro con esa afición, con la que celebró sus 33 goles con aquella camiseta de la Real Sociedad con sabor añejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!